Estamos aquí en la salita porque vamos a hablar de cosas interesantes y para eso nos acompaña Claudia Aquito, ella es psicopedagoga de Fundación Valorate y vamos a hablar precisamente de una actividad que tiene en donde van a estar conversando sobre el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer poder acompañarlos el día de hoy y realmente pues sí, el día de mañana vamos a tener una macro charla en el Hospital Nacional a las 6 de la tarde en el auditorio del piso 10. Por inconvenientes de fuerza mayor, el doctor Montgomery no pudo asistir a Panamá, pero los especialistas de Fundación Valorate vamos a estar encargándonos del tema. Ok, este es un tema en donde hablamos de trastorno por déficit de atención, que cuando le diagnostican a tu hijo o tu hija este tipo de trastorno, la gente, los padres pues no saben cómo reaccionar, a veces lo hemos escuchado que le pasaba a otra persona, pero nunca piensas que te puede ocurrir a ti. ¿Qué características puedo ver en mi hijo que pueda presentar algo? Claro, claro, las características principales de este diagnóstico vienen siendo la inatención, la hiperactividad y la impulsividad que vamos a estar encontrándolo pues más a manera emocional, ¿sí? Hay tres predominancias dentro del diagnóstico y es una predominancia inatenta, una predominancia hiperactiva impulsiva y una predominancia combinada. ¿Qué significa todo esto? Bueno, más que nada que el niño es inquieto, el niño olvida cosas, cuando se le llama, se le dice, pareciera como si no escuchara. O por ejemplo, que él hizo una tarea el día anterior y al día siguiente se le quedó, por más que se esforzó en hacer la tarea, al día siguiente se le quedó. Pero no es algo de despiste, no es algo que, ay, pobrecito, se le fue la onda. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Pues porque hay gente despistada. Exactamente. Por naturaleza también. Entonces, ¿cómo tú diferencias es que mi hijo es despistado a que mi hijo ya está presentando un déficit de atención? Exacto, que es inatento. Bueno, debe cumplir tres criterios. ¿Qué pasa? Que eso no debe ocurrir solamente una vez. O no debe ocurrir solo en la escuela. También tiene que ocurrir en la casa, tiene que ocurrir en el patio, en el parque, en la iglesia, en el supermercado, en todos lados. O sea, hay algo común. Exactamente, tiene que ser frecuente. ¿Qué significa esto? Que el niño desde los cuatro o tres años pudo estar presentando esto en Q2, ¿no? Hay algunos niños que realmente cuando llegan a los seis, siete años, que esta es la edad donde se diagnostica, a los seis, siete años, estos ya moderan ese comportamiento, ya están un poco más tranquilos y ya se les cambia, ya ese niño no tiene trastorno por déficit de atención. ¿Qué indicio nos puede decir que sí puede tener un trastorno por déficit de atención que el comportamiento no cambia? Sigue hiperactivo, sigue impulsivo, se tropieza con todo, se golpea con todo, lastima a los demás sin querer. Entonces, esa hiperactividad motora no mide su fuerza, exactamente. O sea, toda esta hiperactividad, toda esta inquietud, realmente lo vamos a estar encontrando en los niños en diferentes ámbitos, por mucho tiempo, desde que el niño tenía menos de los cinco años, sin embargo, esta no se diagnostica, no se diagnostica, sino es a partir de los seis, siete años. A partir de los seis, siete años, porque es cuando empiezan los patrones en la escuela y es ahí. Exacto. Por lo general son las maestras, es el departamento psicopedagógico del colegio, pues que empieza a notar estas cosas cuando ya el niño entra a una estructura, no en una rutina. Correcto, o sea, realmente ese es uno de los puntos. El segundo también es que el cerebro va madurando. Ya a los seis, siete años, el niño adquiere capacidades cognitivas para poder controlarse y modelarse. También está lo que mencionaste, obviamente los maestros, los docentes, que son el especialista encargado de poder observar si el niño se sale de la norma, o bien se mantiene dentro de la norma, es quien va a alertar al padre de familia. ¿Por qué qué padre de familia quiere escuchar que el niño tiene algo? Ninguno, nadie. Entonces el padre de familia, escuchar al docente estas observaciones es muy importante que lo lleve a evaluar. ¿Qué pasa? Primero el pediatra y luego los especialistas idóneos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, porque hay muchos padres que se niegan a afrontar una realidad. Exacto. Y piensan que puede pasar y que es cuestión de la edad y que eso ya va a pasar. Ajá. ¿Qué pasa si eso no es tratado a tiempo? ¿O qué pasa si no es tratado? Bueno, con nuestros niños que tienen trastorno por déficit de atención, las consecuencias son muy graves. Bien, pueden ellos desertar la escuela, involucrarse en pandillas, volverse alcohólicos, drogadictos, porque es la manera de poder escaparse. Son muy vulnerables a este grupo antisocial debido a que ese grupo sí lo apoya. Ese grupo sí le dice, tú eres chispa, tú eres chévere, tú sí caes con nosotros. En cambio, los demás grupos los separan porque no sabe jugar. Por ejemplo, esos niños que, ay, no, 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 no llames a fulanito de tal porque es que no sabe jugar fútbol. Él se la pasa pateando ese balón lejos de la portería. No, 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 no lo llames a jugar. Esos son nuestros niños, que son prácticamente echados a una esquina. Ajá, exactamente, porque no saben seguir las reglas. Y no es porque no quieran, no es porque lo hacen por molestar, es que no pueden. ¿Qué pasa en el cerebro? Porque es una condición neurológica. Hay varios estudios que muestran que hay diferencias dentro del cerebro, sin embargo, no podemos recabar una investigación que diga esa resonancia magnética o ese CAT nos indica que hay, pero bueno, para eso ya están los neurólogos que son más especialistas en esta área. Pero sí está demostrado que es un trastorno neurológico que afectan funciones ejecutivas específicas, es decir, estrategias que le van a ayudar al niño a resolver X o Y problema o conflicto. Dentro de lo que vamos a estar conversando mañana, en el Hospital Nacional, hablan de trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Correcto. Nos centramos en el con hiperactividad, ¿cómo es el sin hiperactividad? Ajá, el sin hiperactividad vendría siendo el inatento, el que te menciono que por ejemplo pierde las cosas, que se queda mirando a la mosca o se queda mirando a la ventana y uno lo llama y lo llama y lo llama y lo llama y el niño pareciera que no escuchara. ¿Esto puede también confundirse con el espectro autista? Mire, casualmente estábamos hablando de eso hace unos ratos atrás y son dos condiciones distintas. Bien, actualmente está en estudio ciertamente para ver si estos trastornos pueden ir juntos o no, mas nosotros pues aún nos abstenemos de decir que van juntos, ya que son condiciones, ambas son neurológicas, sin embargo la diferencia tal cual es que uno es la relación social, que es el autismo, que no puede realmente, no sabe cómo encontrarse con ese compañero, en cambio el TDA busca. Nuestro niño que tiene TDA quiere estar con niños, quiere tener amigos, mas los demás son los que lo rechazan. Ok, es importantísimo tener toda esta información. Y una vez diagnosticado, ¿el tratamiento es a través del neurólogo, neuropediatra y el psicólogo? Muy buena pregunta, realmente la evaluación va a estar con el neuropediatra, con el psicólogo clínico, con el paedio psiquiatra, en el caso que el niño necesite medicamento, pero el tratamiento obligatoriamente va a haber terapia psicológica, o sea eso es algo obligatorio. Hay niños que necesitan la intervención farmacológica que también es muy importante, porque hay niños que sin ese medicamento la terapia psicológica no va a servir de nada. Así es, importante es asesorarse y bueno para eso, nuestros amigos de la Fundación Valorate están aquí hoy, gracias Claudia por esta información tan validosa. Vamos a dar la información completa, ¿van a estar mañana en el auditorio del Hospital Nacional? Correcto, en el piso 10 a las 6 de la tarde, los esperamos. Ok, ¿y esta es totalmente gratis? Sí, correcto, totalmente gratis, así que ustedes no se preocupen por eso, si gustan nos pueden ubicar en nuestra página web www.fundacionvalorate.org, ahí hay información al respecto sobre el TDA, sobre otros temas y obviamente sobre el tema del día de mañana. Claro, muchísimas gracias por estar con nosotros, valiosa información sobre el déficit de atención con o sin hiperactividad. Mañana van a estar los expertos desde el Hospital Nacional en este evento, o en esta charla totalmente gratis para los padres que quieran saber un poquito más de información.